Quisiera decirte amor Los mayas le cantan al amor Con todo el corazón por mí Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte Cariño mío Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte Cariño mío Quisiera entregarte todo, todo mi corazón Por si como yo no te abra Quien te quiera de verdad Quisiera entregarte todo, todo mi corazón Por si como yo no te abra Quien te quiera de verdad Te quiero y te de querer Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Te quiero y te de querer Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Quisiera decirte amor Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte Cariño mío Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte Cariño mío Quisiera besarte y abrazarte Quisiera entregarte todo, todo mi corazón Por si como yo no te abra Quien te quiera de verdad Quisiera entregarte todo, todo mi corazón Por si como yo no te abra Quien te quiera de verdad Te quiero y te de querer Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Te quiero y te de querer Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Amor mío Amor mío Si la muerte me alejará de ti Te amo Amor mío 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 Amor mío